Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita Mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico Independiente, qué gusto tenerte, delante de mí pa' que vea la gente Que yo te quiero y te tengo en mi mente Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podrías cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi Ay, 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 feliz Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podrías cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi Ay, 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 electrolatino Ay, 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 ay Gracias.